Dara, elígame una pregunta del 1 al 7 El 2 La número 2 Muy bonita esta pregunta Si fuera mi chiquitita Nicaragua ¿Qué proyecto harías para apoyar a la niñez nicaragüense? El micrófono es tuyo, mi amor Primeramente le doy la gracia a mi Diosito Porque me ha dado esta oportunidad de estar aquí Porque sin él no se logra nada Y a mis padres porque ellos siempre me apoyan mucho A mi director, a mi tinoco Le quiero agradecer por todo lo que me ha enseñado Le mando un gran reto y un gran abrazo a mi barra verde limón Que me está apoyando en este gran día Si yo no era la corona de mi chiquitita Nicaragua Me gustaría apoyar a la niñez nicaragüense Solicitándoles las autoridades del Ministerio de Educación Mejorar y reforzar el programa de educación primaria Gestionar proyectos para ayudar a la niñez nicaragüense en el campo y la ciudad Solicitar Invitar a todas las escuelas para reforzar los bosques que han sido destruidos Pedir ayuda a todas las alcaldías municipales Fomentar la cultura a través de diferentes actualidades en los centros de estudios Porque los niños somos la luz, esperanza, un camino y un futuro mejor Es por eso que no debemos dejar de brillar Cumbriendo nuestras estrellas y nuestros sueños ¡Muchas gracias! ¡Flexión!